Música Lerrán Sandina Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, mira ¿Qué tal? 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 ¿Y dónde está nuestro ganado? ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Los que han fundado, los que han iniciado? Claro, en cambio ellos nos han acompañado, pero en cambio casi. El que yo del toco es la tinga, ahí tengo mi tinga en mi mano. Pero a veces era poco cinta, así por atrás, cuando se ve poca cinta. Pero cuando vamos y vamos, se va para adelante. Entonces, él es mi sobrina, ahora que él es contador, con todo lado, Ada Robles es contabilidad. Entonces, él y sus sobrinos de Ada son ellos. De Héctor Robles también son sus sobrinos. Y aquí también el final, Dimas, él ya no existe. Él ha estado en Estados Unidos. Pero sí nos acompañó, parecía, entonces no sabía. Tomó fotografía, no podíamos negar, es como ya había salido en mi afiche. No, qué vergüenza, decía yo, tal, pero como, igual que en Estados Unidos nos va a estar siempre. Ya no importa. Le acepté, por eso acepté. Y cuando eso era Valentín López, ahí le tomó la comunidad cambiando la junta directiva. Yo quisiera, como le vuelvo a repetir, que la junta nuestro Valentín López y como yo también se extravesan, quisiera que no quede por despercibido. Y esta alegría para todos nosotros debe ser hasta el final. Yo quisiera más bien los jóvenes que tienen ánimo, que tienen su cultura, que tienen su arte para jugar o para cantar o para bailar. Ese sería mi método, mi alegría. Como yo ya tengo mis 78 años, aunque, pero no mucho, ¿no? Pero ya, aunque sea poco, ya voy a estar colaborando, voy a estar yendo a estar bailando, a estar lanzando. Como yo ya me traigo, ya me traigo. ¡Gracias, taita! ¡Gracias, taita! ¡Gracias, taita! ¡Golín, taita! ¡Golín, taita! ¡Ay, gracias, papá!